Por favor, tenemos que presentar a la invitada de honor el día de hoy. La que da las dietas perfectas para todos. Mi gemela. Sí. La amo, la adoro, la gente la quiere. ¡Susy Díaz! Bienvenida, Susy. Mi prima, mi prima. Por favor, Susy, ¿cuál es la dieta para Jampiero Díaz? Jampiero. La dieta de Jampiero, yo todos los días quiero. ¡Quiero ir al gimnasio! ¿Y la dieta de Johanna? Porque me dijo, viene mi tía y le tengo que preguntar de todas maneras, ¿cuál es mi dieta? ¿Cuál es la dieta de Johanna San Miguel? La dieta de Johanna San Miguel, tienes que hacerlo con él. En el gimnasio, ¿por acaso? Susy, te voy a contar algo. Acá Ignacio está a dieta, a pura, pura manzana. Ya, pero no le fue bien porque le da gases. Entonces, la pregunta sería, ¿qué dieta le podríamos dar a Ignacio Baladán? ¿Dónde estás, Ignacio? ¡Ahí está! Justo está ahí. ¿Dónde estoy? En eso. ¿Verdad? Él estaba comiendo pura manzana. Y ahora... A ver, no le gusta la manzana. Y ahora, ¿qué te gusta la pera? ¡Ojo, Susy! Bueno, la dieta de la manzana, hacerlo en la mañana. ¡Muy bien, muy bien! Pero en el gimnasio es bueno hacerlo en la mañana, ¿cierto? Claro, obvio. Y a uno le da energía y todo eso. ¡Qué nervioso! Pero ahora, ¿qué pasó? A ver, mi querida Susy. Susy, el día de hoy va a ser la jurado de este hazme reír. Entonces, ojo, cada uno va a contar un chiste. Si a ti, Susy, te parece gracioso, pasan. Pero de lo contrario, si te parece que es malísimo el chiste, tortazo en la cara. Sí. ¿Ok? Así de fácil, Susy. Correcto, correcto. Tú eres la jueza. Muy bien, prima. Me la voy a sacar, Susy. Absoluta. Me la voy a sacar esto porque me tengo mucha fe, Susy. Se la va a sacar, dice. ¿Cómo? Esto. ¡Eh, Susy! ¡Eh, Susy! ¡Eh, Susy! ¡Eh, Susy! ¡Ah, espacial, espacial! ¡Toma, tí, tí, bueno! Yo creo que a ti te lo tiro antes de contar el chiste, ¿eh? ¡No, pará! ¡Escuchame, Susy! Me va a faltar respeto. ¿Cómo te lo tiro? Pará, Susy. ¡Cuenta el chiste! Escuchame, hay dos amigos, ¿no, Susy? Ya. Y uno le dice al otro, y viste que me separé de mi novia, ¿no? Pero, pero, pero fuimos al zoológico. Le dice, ¿y cómo te fue? Y comprobamos, ¿qué comprobaste? Que la llama sigue viva. ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno! Y si no entendiste, te tiro a otro rapidito. ¿Te gustó o no? ¡Ah, pará! ¿Te gustó o no? ¡Ah, pará! ¡Ah, me cosquillo! ¡Ah, me cosquillo! ¡La llama, llama! ¡Llama sigue viva! ¡La llama! No da risa. Ya, gracias. ¡Ah! ¡Siguiente!